Shalom Rastafari bienvenidos a todos Habla Rastafari y reportamos para la Sociedad de León de la Tribu de Juda De su Majestad de Imperial Jari Selassie I A través de Yeshua HaMashiach Jesús Cristo La fecha es Pues nos aproximamos al Shabbat, al Sábado, Zenbet La fecha es viernes, junio 24 de 2016 Son las 8.20 minutos pm Da la casualidad que para este Shabbat, para este Sábado Nos corresponde la lectura Semanal Lectura de Zenbet Lectura de Sábado Número Rastafari Disculpen, lectura semanal Rastafari Número 36, la cual es titulada Cuando encendieres De hecho, nos dan ganas de decir cuando entendieran Cuando entendieres Cuando se iluminaran Pero para eso estamos aquí Para ayudar con el proceso Cuando encendieres Cuando elevaras el pensamiento A la realidad Y salgamos de la oscuridad Entonces fuéramos Nosotros la luz Debes de depender En luz natural La cual no puede No puede Encender la profundidad De De El alma perdida Más la boca del hombre Puede elaborar En tales temas Las cuales activan Aspectos No aspectos Memorias Quizás Las palabras que hablamos son vida Y dan vida O activan Energías Y realidades Dentro de La profundidad Del ser Para que despierten A este nuevo día A la luz Entonces en el hebreo La lectura semanal Rastafari Número 36 Cuando encendieres En el hebreo es titulada Behaaloteha Y en el Amhariko Es decir Sitleques Sitleques Cuando encendieres Vamos a tomar Prestar Y aprovechar El momento Para En este caso Hemos estado Haciendo Haciendo En serie De videos Estudios Para Para acompañar El estudio De este Shabbat Pero en este caso En particular Vamos a Distraernos un poco Con algo que es De gran importancia Significancia Relevancia A El estado presente En relación A nuestro progreso Y vida Como etíopes Como olvidarnos De aquellos Quienes sacrificaron Su vida Para Permanecer Y guardar La antigua Independencia De nuestra mujer O libertad Como etíopes Entonces Recordamos nosotros Que No me sois Hijos de Israel No me sois vosotros Dice Jehová Como hijos De etíopes Si Si lo somos Jehová Nuestro Dios Si lo somos Así es que Como olvidarnos De nuestros hermanos Quienes Como en el principio Nos demuestra El final Y el final Desde el principio La caída Del hombre Entonces Vemos la iglesia Etíope Ortodox Cayendo En la tentación A manos De lo que No es No es Recomendable Sin embargo Para aquí Estamos nosotros Para mantener Sagrada La libertad Que ejercemos Como etíopes Entonces Dedicado Todo nuestro Trabajo A la causa Que es justa Lo que Tratamos de Hacer Es Introducir Esto que Este tema Que vamos a presentar En relación A nosotros Como judíos Negros En las Américas Derribando Nuestra autoridad Teatisábeba El único Lugar Que podemos Nosotros A través Del cual Nosotros Podemos Clamar Libertad En el aspecto Y el sentido Completo Físico Mental Y espiritual Ahora El conocimiento Se empieza A A incrementar La gente Empieza a aprender Pero Continúa Un problema Y el problema No es entre nosotros Principalmente es un problema Que tenemos En desobediencia A todo hombre Sobre la tierra Incluyendo mujer El no querer Aceptar A Jehová Nuestro Dios Y su revelación A su imagen En su semejanza Por cual razón Rechazamos Lo a él Ahora Queremos Ejercer Los beneficios De clamar Que somos judíos Negros Pero queremos Rechazar De donde De donde Desciende O donde Enciende Esta pasión Y esta realidad Este fuego Que nos mantiene Iluminando Y algunos Lo encienden A la propia Destrucción Utilizando su posición No como Sostenedores De la cosa Que es Siempre ha sido Y siempre lo será Pero al contrario Tomando El personaje O la responsabilidad Desafortunadamente Muchos de nosotros En especial En Norteamérica Estados Unidos De Norteamérica Tomando nosotros La oposición La oposición El rol Y la responsabilidad Del adversario De la voluntad De Jehová Que es lo que Queremos negar Desde el principio Etiopía Ha sido guardada Oculta Y ha sido El lugar En donde Se expresa El amor Es decir La oscuridad La profundidad Lo que es Guardado en secreto De la La comunidad Colectiva De la raza humana En Etiopía Se ha preservado Una declaración Un testimonio Un testigo De lo que es Desde el principio Hasta el final El final revelado A nosotros En el principio Y queremos Rechazar Hacer la conexión Que es obvia Es clara Es directa Es inevitable Todo a través De las escrituras Etiopías Siempre está presente La cosa es que No hemos podido Nosotros iluminar O más bien No hemos tenido El espíritu De Cristo Jesús Para dar vida A Moisés Para dar vida A los reyes A los jueces A los profetas Para dar vida A los apóstoles Para dar vida Incluso a la misma letra De las escrituras Para dar el espíritu De vida A la profecía Que se revela A nosotros En este tiempo En luz de su majestad Y todo es Gracias que Jehová Nuestro Dios Apartó un lugar En el techo De África En las altas montañas En donde Las barreras Naturales Eran obstáculos Suficientes Para permanecer El enemigo El enemigo El adversario El oponente El dragón La serpiente Satanás Como quieran llamarlo Somos nosotros El problema Lo demás Es culpa Que se manifiesta Al exterior Nosotros Revelándolo Por dentro Pero hay un cambio Ahora existimos nosotros El llamado Fiel y verdadero Rastafari Quien carga Esa bandera De libertad En el espíritu De vida Y no de condenación Y la razón Que rechazamos El hecho Que Jehová Nuestro Dios Apartó Las altas montañas De Etiopía Para preservar Testigo A este tiempo De lo que es Su voluntad Su imagen Y en su Semejanza La razón Que lo rechazamos Y no queremos Y peleamos Con el conectar Todo esto Con Etiopía Es porque No queremos Aceptarlo a él Porque es más fácil Hacernos dioses A nosotros mismos A nuestra imagen Y nuestra semejanza Y ser tipos Rebeldes Tipos Ingobernables Eso es lo que somos Y yo Principalmente Declaro mi culpa En esto Para dar fiel Y verdadero testigo De lo que es Me veo En la cruz Me crucifico Y veo que Yo La persona Eh Eh En la carne Lo que este mundo Ha creado Y lo que me ha convencido Que yo He pretendido ser Por tanto tiempo Eh Me aparto de eso Lo crucifico Y vivo mejor En Cristo Jesús Y recibo su Voluntad Y en él Y en él Soy uno Con el padre Jalí Selassi Primero Y somos uno Porque escucha Israel Jehová Nuestro Dios Uno es Y no somos Nosotros Israel Como hijos De los Itiópes Dice Jehová Nosotros Pues si lo somos Entonces Uno Eh Cuerpo Un cuerpo Un cuerpo Una mente Un espíritu Y un alma Unidos en la primera fuerza De la trinidad Más que tenemos que superar La oscuridad En la que No queremos Iluminar Por miedo A cargar la culpa La cual podemos Abandonar Al nacer de nuevo Pero no tenemos fe En Cristo Jesús Si la tuviéramos Dijéramos Pues lo que ha sucedido Ha sucedido Y lo que es Es y será Siempre lo ha sido Y levantamos nuestra cruz Con el león De la trigo de juda Cargando su cruz Y murimos diario A nuestra voluntad A nuestro deseo Lo que nuestra alma Egoísta Quiere manifestar Y bebimos En él A través de él Y con él Para siempre Ahora Hablamos en particular Este movimiento En donde Distintos grupos Quieren reclamar Autoridad Como judíos Negros Hebreos Israelitas Negros Que unos quieren Clamar Descendencia Africana Otros quieren Clamar esto Y el otro Pero olvidamos A Jehová En todo esto Queriendo establecer Nuestra Voluntad A nuestra imagen En nuestra semejanza Y olvidamos la revelación De la profecía En este tiempo Rastafari En Cristo Jesús Y aquellos quienes Reciben a Rastafari Rechazan Al enviado Haile Selassie Primero Nos ha enviado A Jesús Cristo Él mismo Da testigo En que Yo Sigo a Jesús Cristo Esto es lo que Me hace seguir A Jesús Cristo Porque En la profundidad De nuestros corazones Como cristianos Sabemos que tenemos La oportunidad Del perdón Salvación Del todopoderoso El vivir En esta vida Saludable Esto es lo que Me hace seguir A Jesús Cristo Así es de que Ya no hay competencia Ya no hay enemistad Entre el hombre Y la mujer No La serpiente No Hay que dejar De culpar La serpiente Es una serpiente Hay que dejar De mentir Hay que dejar De acusar A los hermanos Y a las hermanas A este pueblo A aquel pueblo A esta raza A aquella raza Somos una gente Todos tenemos la culpa Hay que compartir Y distribuir La culpa ¿Cómo se dice? Igualmente Todos la tenemos Todo empieza Con una confesión Y un fiel Y verdadero testigo Yo soy culpable Más en ti Soy perfecto Es decir Mi testigo es perfecto Porque tú eres perfecto Y tu palabra Es manifestada Desde el principio Al final El final es revelado A mí desde el principio Para tener La fuerza Para sostener En esta carrera La cual tiene propósito Y no corremos en vano Es decir Para aquellos Quienes esperan Quienes lo buscan La segunda vez Aparecerá Perfecto A salud eterna La primera vez Entregado a nosotros En la persona Del hijo Del Dios viviente Quien se entregó Por nuestro Sacrificio Se entregó El mismo Como sacrificio Holocausto Para librarnos A nosotros O abrir camino Que a través de él Seamos aceptables Ante él Quien nos ha llamado Y nos ha vuelto A enviar a él A través de quien Regresamos a él Quien nos ha llamado Quien nombre tomamos Es decir Rasteferri Su majestad Imperia Jalí Selassie I A donde vamos Con todo esto Tenemos que reconocer Que Toda libertad La cual hemos Clamado como seres Humanos Derriba de Etiopía Pero ahora nos queremos Olvidar Porque no queremos Recibir la completa Revelación Para no más Beneficiar Y continuar En desobediencia En las cosas Que no nos convienen Porque tenemos En la conciencia Dañada Porque no creemos En Cristo Jesús Y el sacrificio De animales No es suficiente Para librarnos De una conciencia Dañada Porque sabemos Que el animal No tiene la culpa Más uno mismo Cuando uno toma Del vaso Del sacrificio Que es el real Bautismo Es decir Derramar nuestra sangre Es decir La sangre es el alma Es la vida La vida es el alma Es la animación Que te anima Tu animación Es tu deseo Que es corrupto Es todas las cosas Las cuales no se te permiten Pero todo empieza Con el aceptar Que su voluntad Es perfecta Y ser satisfechos Con lo que tengamos Desear Es deber Y no acodiciar Es haber Es haber obtenido Y todo lo que venga Después de esto Es ganancia Es riqueza ¿Por qué? Porque no desean Nada más La voluntad de Jehová Que se haga en la tierra Así como en el cielo Y aquí ya se ha hecho De principio al final Desde el principio El libro por completo Es revelado a nosotros No falta nada Porque él No es uno que deba No es uno que falta No es uno que Que eche mentiras Él no se puede negar A sí mismo Me niego a mí En la carne Pero en él Me testifico a mí mismo Que soy verdadero Porque su testigo Es verdadero Y yo hablo Y elaboro Esas cosas Las cuales Se han guardado Ocultas Por tan largo periodo De tiempo Porque han sido Reservadas para nosotros Sus hijos Y hijas Quienes somos Herederos De sus secretos Gloria de Jehová Nuestro Dios Es esconder su palabra Así como escondió Etiopía Pero muy evidente Y muy presente A nosotros Quienes nos hablan Secreto Y nosotros Lo platicamos En lo abierto Y honra de Reyes Es escudriñar su palabra Esto es La gloria De Reyes Toda gloria a él Honra En Y a través de él Ser todas cosas Pero primeramente Negándonos a nosotros Recibiendo la verdad Ahora Que intentamos decir Que todo negro Que está participando En estos movimientos Rechazan y olvidan Una cosa Etiopía La participación De la mujer Que preservó Por tan largo periodo De tiempo El testigo fiel Y verdadero La mujer Quien fue Librada De manos Del adversario Por tan largo tiempo Lo queremos olvidar Pero nosotros No lo olvidamos Porque somos La conciencia De este mundo Y mientras existamos Va a existir el mundo Porque no nos negamos Y damos fiel Y verdadero testigo En que Él es real Para esto La creación No para nuestro beneficio No para nuestra satisfacción No para Para nuestra gratificación No para sentirnos bien No para obtener automóviles Mansiones Para jugar deporte La vida existe Para testificar a él Y adorarlo En alabanza Esto es el judaísmo Es el ser Yehuda La práctica de Yehuda Esta es la adoración Que el Padre desea Una en espíritu Y en verdad Para esto existimos Y mientras El Rastafari Confiel y verdadero Testigo en Cristo Jesús En luz de su majestad Y periajalislas Y primero Mientras Exista el mundo Va a continuar Porque el mundo No puede negarse A sí mismo A su creador A través del creador Es decir Que es creado Por quien ha creado Todas cosas Y el que ha creado Todas cosas Las ha creado Él siendo bueno Las ha creado buenas Y este es un buen testigo Ahora Y pues Eh Cómo continuar con esto Eh Vamos a hablar un poco Acerca de 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 Un rabino El cual Es Es digno Y Se le debe acreditar El crédito que merece Pero Antes de ir A traducir Improvisadamente Un artículo Nomás para Para empezar a Saturar Las mentes Y la conciencia Pero más que nada No queremos convencer A A ti Ni a ti Ni a ti No nos importa Si lo reciben o no Los cielos Los ángeles De la creación Más elevada El planeta en sí La conciencia Que es Inteligente La conciencia Colectiva Así como individual El hecho que hablamos Las cosas que son reales Manifestando Luz A las cosas ocultas Que son Gloria de Jehová Hay iniciativa En esto Enciende La responsabilidad De las altas fuerzas O fuerzas más elevadas Que tomen Iniciativa Y que hagan su responsabilidad En ministrar a nosotros Porque nosotros somos Superior a la creación Solamente en Cristo Jesús Pero primero debemos De servir a la creación Hacernos menos Para poder Tomar la responsabilidad De ser los mayores Cabezas espirituales De esta creación El hecho que hablo Lo que hablo Es suficiente Para abrir Las puertas De los cielos Y soltar Los vientos O el espíritu Que satura El mundo Suficiente Con suficiente fuerzas Para hacer los cambios Y con suficiente potencia Para continuar En la creación Mientras gente Como nosotros Existan La creación Continuará Pero Preferible Que se acepte De parte de aquellos Quienes desean Obtener un buen premio No vaya a ser Que el creador De todas cosas Llega a un punto En el que Diga que Que ya basta Aunque nosotros No lo conocemos De esa manera Porque el ha Demostrado nosotros Vez tras vez Que la fuerza Más grande Que el ha Puesto en práctica Es el perdón Y nosotros Igual En ese espíritu Perdonamos Entonces Ahora si Nos dirigimos A Primeramente A decir esto Lo es Desde Addis Abeba Desde Addis Abeba Agregamos nosotros Capital de Etiopia Que yo Derribo mi autoridad Como cabeza Como líder Como frente De los judíos negros En los Estados Unidos Somos nosotros Africanos O etíopes Hebreos La referencia Es a Brods Howard El libro Es a Los judíos negros De Harlem Nacionalismo negro Y los dilemas De las dificultades Conflitos Del liderazgo Negro Página 18 19 1970 Ahora Esta Esta referencia La hemos Adquirido De Proyecto Iniciado Por parte De nuestros Hermanos Fieles y Verdaderos Dentro de la Comunidad De El León De De la Tribu de Judah La Sociedad De León De la Tribu de Judah Damos Gracias A Nuestro Hermano Yason Wendem Yason Wendem Yar Rastafari De Rastafari Talmud De allí Hemos Prestado Esta Referencia Porque no Tenemos El libro Nosotros En lo Actual Y pues Damos Gracias Porque Los hermanos Hacen Lo que Es Lo que Es Lo que Es Recomendable Lo que Es Aceptable Ante Ante El testigo De Dos o Más Testigos Que Es Testigo Perfecto Ante El Padre El Hijo Y en El Espíritu Santo Que Abarca Toda La Creación Somos Perfectos En Estas Obras Que Manifestamos Incluso Damos Gracias A Nuestro Hermano Rastlich Yifty Entonces El Iniciador De Rastafari Renaissance Punto Com Igual Quien Aporta Nosotros Nos Proporciona Con Bastante Información En Relación Al Tema Los Judíos Negros Aquí En Las Américas Ahora Nos Dirigimos A Hacer Una Improvisa Una Traducción Improvisada De Un Artículo Titulado Aquí Dice Tableta Observencia Judíos Negros Congregación Obtiene Su Primer Libreta De Oraciones Después Después De Aproximadamente Un Siglo Ahora No Vamos A Traducir Todo Recuerden Que Deben Mantener Paciencia La Traducción Es Improvisada Solamente Queremos Nomás Con Conmemorar A Rabino Wentworth Arthur Matthew De De hecho Da la Casualidad Que Nació El 23 De Junio De 1892 Como Lich Tefer Casualidad Quizás Un mes Después Nace Lich Tefer Y entonces Muy interesante Algo Que Queremos Mencionar Hemos Hemos Hecho Una Presentación En Donde Testificamos Al Hecho Que Para Separarnos En Perfección De Cualquier Tipo De Confusión De Que Hay Adoración A La Luna Al Sol A Las Estrellas Nosotros Somos La Luz Y Nuestra Pascua Nueva Es En Mayo 5 Ahora Muchos Tal vez Se pongan A Pensar Que Hablas Otra Pascua Si Otra Pascua Está Inculcado En Del Libro De Los Números Bami Par O Ritze Hulka Está Inculcado En Este Capítulo La Realidad De Que Hay Un Cambio Y El Padre Es Sobre La Autoridad O La Autoridad De Los Tiempos Y La Temporada Es Atribuida Es Entregada Al Padre Jalí Se La Primero Esto Nos Testifica A Yeshua Ha Mashiach Entonces Vemos Que Mayo Cinco Es Un Nuevo Día Es Un Nuevo Empiezo De Año Para Nosotros Es Una Nueva Liberación Completa Liberándonos De No Solamente Egipto Espiritual No Solamente Del Yugo Material Del Yugo Físico Pero Nos Libera Del Pecado Por Completo Estableciendo En La Conciencia La Seguranza Que La Salud Que Recibimos Al Aceptar La Confirmación Del Padre Jalí Se Primero En Realidad Esto Nos Nos Aclara Y Nos Asegura Sin duda Alguna Que La Ofrenda En La Vida Ejemplar De Jesús Cristo Es En Real La Remisión De Pecados Que Da Vida A Nosotros En Su Espíritu Para Nosotros Dar Vida A La Letra Que De Cualquier Otra Forma Es Letra Muerta Y No Es Utilizada Más Que Para Hacer Oposición Condenación Adversario A Eso Y Se Cambia La Fecha Se Brinca Un Mes La Razón Que Lo Mencionamos Es Porque Pues Se Nos Hace Muy Curioso Que Rabbi Wentworth Arthur Matthew Hagan Nacido Un Mes Exactamente Más O Menos Antes De Leach Tefer Entonces Que Hacemos De Esto Son Testigos Se Doble 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 Testigo Perfección En Que Dos O Tres Testigos Es Esa Cosa Real Es Cosa Verdadera No Nos Explicamos Completamente Ahorita Damos Respuesta Corta Pero Aténganse A los Videos Anteriores Para Que Puedan Entender Con Más Claridad Lo Que Lo Que Mencionamos Y Entonces Aprendemos Que También Se Traspasó A Donde Haga Sido Llevado Disculpen A un Lugar Bueno A Donde Vamos En 1974 Así Como Su Majestad I Primero Entonces Hay Algo Allí Pero En Esto No Basamos La Fe Solamente Expresamos Que Así También Como Nos Indica Aquellos Quienes Fueron Contaminados Con Muertos Quienes No Puedan Guardar La Pascua Por Esa Razón Que Nos Impide De Guardar Nosotros La Pascua Así Como Todos Los Demás Espérense Aquí Dice Moisés Llevar Este Asunto Con El Más Alto Le Da Respuesta Y Nos Dice Todo Varón Toda Hembra O sea Todo Israelita Quien Haga Estado Contaminado Con Muerte O Haga Estado En El Extranjero Aguardar El Siguiente Mes A La Segunda Vez A La Repetición Al Segundo Testigo El Hijo Fue Rechazado La Pascua Se Canceló Se Estableció Un Periodo De Gracia Extendido Hemos Ido En Detalles Acerca De Que Se Refiere Esto Siete Por Siete Por Siete Por Meses Por Semanas Por Años Hagan La Matemática 14 14 14 Ar 10 Multiplicado Por 10 Son 40 40 Díos En El Desierto La Tentación De Jesucristo Dos Semanas Hubiera Sido Lo Que Tomó Para Entrar A La Tierra Promesa Pero Nuestra Desobediencia Nos Llevó A Tener Que Rodear O Revolucionar Porque Somos Rebeldes 40 Años En El Desierto Y Empezamos A Adorar Las Señales Porque No Era Para Eso Pero Es Por Nuestra Desobediencia Si Se Convertió En Costumbre Tradición Cosa En Vana Que No Hace Cambio Nuestros Corazones 40 Años No Somos Obedientes Se Multiplica Por Siete Se Hace La Matemática Uno Empieza A Descubrir Y A Realizar La Verdad Que El Año Es Una Revolución La Revolución Es Limitada Al Sol O A Luna O A Estrellas Porque Es Por Decreto Por Ley Por Juicio El Declara Cuando Va a Hacer Lo Que El Hace Porque El Es Quien Hace Todas Cosas Las Estrellas No Importan Cuando Iluminen La Luna Y El Sol No Es Lo Que Seguimos De hecho Eso Está Debajo O Se Viste La Mujer Quien El Todo Eso Y Esa Mujer Ha Preservado La Verdad Y Nos Ha Entregado El Hijo Del Hombre Quien Nos Ha Llamado A Servir Al Hijo De Dios Entonces Para Dar Un poquito Más Detalle En Relación A Esto Recuerden 1500 Años Antes De El Año Cero Que Marca El Nacimiento De Cristo Jesús Quíten Luego Agreguen Unos Cuantos Años Porque Los Calendarios No Son Exactos Exactos 1500 Años Agreguen 2000 Años Más O Menos Tenemos Esa fecha De Tres Años Y Medio 3000 Años Y Medio En Donde Encontramos Una Separación De O sea Encontramos Un Cumplimiento De Tiempo En Que Empezó La Ley Y Empezó La Oposición Encontramos Ese Momento En Donde Se Guardó La Porción O La Iglesia Oculta En Etiopia Desde Ese Mismo Momento Porque Los Etiopes Estuvieron Presentes A Traves De Jetro Quien Es Padre De Moisés A Traves De La Ley El Bill De Divorcio Si Es Que Se Divorciaron Fue Que Entregó A Jetro A Zephora En Buenas Condiciones Y Entregó A Su Hija Con Herederos Es Es decir Los Hijos De Moisés Quienes Quienes Establecen Autoridad Legítima Para Continuar El Linaje De Jetro Vemos La Conexión Jobab Es Palabra Secreta Para Expresar El Corazón El Amor De Moisés En La Carne Sephora Y Su Familia Pero Se Guardaron Con Ellos Y Estuvieron Presentes Y Se Mezclaron Con Judá Son De Judá Los Eneneos Los Dos Testigos Hay Tanto Que Decir Que Podríamos Decir Los Dos Testigos Los Únicos Dos Testigos Que Estuvieron En La Primera Pascua Para Confirmar Que Fue Obra Real Fue Caleb Quien Es Hijo De Jefuné Ceneseo Suegro De Moisés Es Es Hermano Menor De Bueno Jefuné No Pero Eso Es Más Adelante Me Adelante Bueno Jefuné Es Ceneneo Jefuné El Ceneneo Padre De Padre De Caleb De Establecido Por Príncipe Por Líder Sobre La 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 Trigo De Judá La Representación De Judá Tenemos A Oseas Moisés Le cambia El Nombre A Josué Josué Es Hijo De Nun Que Es De La Tribu De Efraim Los Únicos Dos Que Entraron A La Tierra De Promesa Y Los Levitas Por No Se Cuenta ¿Qué Hacemos De Esto Efraim Efraim Es Josué No Se Cuenta En El Linaje Y Siendo El Menor Yaicob Le da La Bendición Al Menor Efraim Y Amanase Lo Hace Menos Y Efraim Es Como Reina Yaicob Sobre Las Naciones Porque Madre De Efraim Es Asenat Hija Del Sacerdote De On Hijos De Moisés Son El Primero Gershon El Segundo Eliezer Eliezer También Eliezer Es Nombre De Hijo De Aarón Y Gershon Es Contado Por Los Hijos De Los Levitas Los Hijos De Moisés Son Contados Por Levitas A Quienes Se Les Entregó El Cargo Sobre Los Tesoros Y Los Vasos Santificados Cosa Santificada Que Más Estamos Haciendo Un Rápido Repaso De Todo Esto Estos Dos Es Josué Efraim Ham Shem Caleb Moisés Ham Shem Vemos La Conexión Etiope Seporra Salomón Shiva Es Inevitable Nomás Aceptar Lo Que Es Ahora Algo Faltaba La Primera Pascua No Bueno Ahí Dejamos Eso Lo Deberíamos De Habernos Enfocado En Esto Dice Dónde Pensar No Queremos Leer Todo Queremos Nomás Hablar Un Poco En Relacion A Rabbi Wentworth Arthur Matthew Bueno Dónde Empezar Gordon Y Ben Lewy Ben Lewy Son Judíos Negros Quienes Trazan Su Raíz Espiritual Hacia Rebino Wentworth Arthur Matthew El El Hombre Quien Fundó Los Guardadores De Los Mandamientos Etiopes Los Commandment Keepers Ethiopian Hebrew Congregation En Harlem Es decir Los Guardadores Los Quienes Guardan Los Mandamientos Congregación De Hebreos Etiopes En Harlem Nueva York 95 Años Atrás Este Documento Fue Subido Aquí Dice La Fecha Septiembre 9 2014 Dice Aquí Matthew Rabbi Wentworth Arthur Matthew Dice Enseñó A Los Negros Americanos Americanos Negros Que Son Directos Descendientes De Los Israelitas Del Torah Es decir Los Primeros Cinco Libros Del Antiguo Testamento La Ley De Moisés El Torah La Instrucción Y A Través De Entre Many Had Been Severed Y A Través De Mucho A Través De Y Aunque Muchos Hayan Sido Severados O Cortados De La Religión Por Causa Del Intercambio O La El Trade 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 El Hacemos 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 Modificación Trans Etiope El Océano Etiope Trans El Intercambio De Esclavos Trans Etiope Por Esta Razón Muchos Han Sido Cortados De Su Religión Y Y Años De Doctrina Cristiana Cristiana Sucia Que Es Muy Diferente Porque Hay Cristianismo Limpio Y Es Etiopia ¿Por Que? Porque Etiopia Cargó Su Cruz Pero Principalmente Eran Eran Judíos Entonces El León De La Trío De Judá Quien Se Le Dio Esa Vara De Autoridad Levantó Su Cruz Es 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 Un Cristianismo Aterrizado Y Con Raíces Hebreas Judías Entonces La Forma Del Cristianismo En Etiopia Es Limpio No Es Como El Cristianismo En Las En En El Resto Del Mundo Cuando La Biblia Dice Que Será Entregado A Los Gentiles No Está Hablando De Todas Las Iglesias Y Religiones De Cristianismo Que Están En Todos Lados Del Mundo Habla De Etiopia Olvídense De Que Está Hablando De Otra Gente No Le Entregará Otra Gente Su Reino Más A Nosotros Y Nosotros Somos Como Los Hijos De Etiopes No Lo Somos Israel Dice Jehová Ahora Continúa Diciendo Descendiente O Años De Doctrina Del Cristianismo Falso Que Había Sido Predicado Y Entonces Que Nosotros Debemos Regresar A la Fe Debemos De Hacer Arrepentimiento Y Traer Junto Con El Arrepentimiento Obras Que Son Dignas De Ser Llamadas Un Verdadero Cambio De Actitud De Personalidad Rechazar A Uno Mismo Cargar Su Cruz Morir Y Exaltar A Él Quien Ha Sido Exaltado Sobre Todos Quien Ha Sido Elegido Por Cabeza Nuestra Y Nosotros Será El Cuerpo Y Sentar En El Trono Que El Padre Jalí Selassi I Nos Ha Dejado Para Heredar Sobre El Cual Sentamos Y Reinamos Respecto A Su Palabra Porque Eso Es Lo Lo Que Vivimos El Reinar Es Esa Autoridad Es Nuestra Por Nacimiento Jamás La Abandonaremos Dice Nosotros Nunca Hemos Tenido Nada De Esto Dice Aquí Él Dijo Que Durante El Servicio Volteando Las Páginas Cuidadosamente En Nuestro C-Tour Nosotros Usamos Lo Libros De Ashkenazi Y Zafárticos Pero Pero Nada Que Incluye Los Mitos Y Tradiciones De Nuestros Ancestros La Historia De Nuestros Maestros Dice Gordon Regresó Vamos A ver Cuanto Tiempo Llevamos Ok Gordon Dice Regresó A Su Tema Cambiando El Peso O Shifting No Se No Se Me Ocurre Ahorita Como Expresarlo Pero Como Cuando Alguien Mete Un Cambio En Un Automóvil De Transmisión Estándar Hacer Ese Cambio Pues El Peso De Lado A Lado Y Hacer El Ojo Hacer Contacto De Ojo Con Los Treinta Adoradores En La Tendencia Y Al Nombrar El Niño O sea Esto Se Escucha Raro ¿Verdad? Porque No Estamos Leyendo Todo Por Completo Hay Una Foto Aquí En Este Documento Que O En Esta Revista La Cual Se Está Alzando Un Bebe Afra Etiopia Etiopia Es decir De Efraín Y De Judah Para Que Vean La Conexión Que Tan Que Tan Clara Lo Es Entonces Están El Tema Es Ese Pues Pero Se Está Haciendo Comentario A Las Raíces De Cómo Llegó A Este Momento Y Pues Eso Es A Traves De El Rabino Wentworth Arthur Matthew Uno De Los De Los Reconocidos Y Principales Rabinos Pero Más Importante Quien Quien Derriba Su Autoridad Etiopia De Hecho El Fundador De Como Decía Aquí Los Guardadores De Los Mandamientos La Congregación Hebrea Etiope De Harlem Que Se Estableció Hace 95 Años Continúa Diciendo Mientras De 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 Me Brinqué Este Pedazo Me Disculpo Por Eso Dice Mientras Esta Esta Rama Particular De Hebreos De Judíos Negros Quienes Seguidores Hoy Atienden La Congregación Hebrea Beit Elohim Casa De Elohim Casa De Dios Congregación Dice El Monte De Oreb Beit Shalom O sea Estos son Nombres De Congregaciones Los cuales Seguidores De De Esta Rama En Particular De Judíos Negros Todavía Hasta Este Día Son Atendientes A Estas A Estas Congregaciones Es decir Beit Elohim Congregación Hebrea Mount O Monte Jorreb Beit Shalom Y Ben Ben Adat Kol Bet Israel Toda La Casa De Israel En Nueva York Entre Esto Entre Otros Templos Alrededor Del País Tiene Una Historia De De Aproximadamente 100 Años Un Siglo Y Sus Miembros Ellos Nunca Han Tenido Sus Historias Y Tradiciones Codificadas En Un Libro De Oración Hasta Hoy Bueno Vamos a Brincarnos Esta Parte Lo que Queremos Es Hablar Acerca De Wentworth Arthur Matthew Dice A ver Vamos a Ver Quizás No haya sido El documento Apropiado Para Bueno Aquí Dice Matthew Rabbi Arthur Digo Rabbi Wentworth Arthur Matthew Dice Dejó Su hogar Del país De San Quetis En Gran Britannia O No Disculpen En Las En Los En Las Indias O Indies Del Occidente De Britannia En Mayo 9 1913 Cuando Él Tenía Aproximadamente 20 Años Dos Días Después Él Aterrizó En La Isla De Elis O sea Rápidamente Después De York Él Trabajó Varios Trabajos Raros Y Porque Él Tenía Porque Él Tenía Una Fuerte Construcción Una Fuerte No Se Deja leer Lo Demás Para Ver El Contexto También Competió O Porque Su Composición Su 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 Estructura Es decir Era Fuerte Él También Compitió Como Como Boxeador Como Luchador Pero Matthew Wentworth Arthur Matthew También Tenía Un Lado Profundamente Espiritual Su Padre Fue Nacido En Nigeria Nigeria Y Así Como Él Se Abre Los Paréntesis Así Como Él Le Decía A sus Congregantes Y A los Periodistas Que Su Abuelito Su Abuelo Era Falash Etíope De Condar Una Capital Antigua De Etiopía Quien Se Había Movido A Lagos Harlem En Nueva York Es 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 Proporcionaba Tierra Fertil Para La Exploración Espiritual Variaciones De Los Israelitas De Religión De Israelitas Negros Lo Cual Incorporaban Una Estricta Adherencia A Los Diez Mandamientos O O sea Obediencia Y Asimilación Observencia Al Shabbat Al Shabbat Al Shabbat Y Liberty Como Algunos Otros Para Que Entiendan Dieta Pero Pues Liberty Kosher Limpia Restricciones Del Comer Limpio Eran Puesto En Práctica Nueva York Tan Temprano Como 1899 No No Mucho Después El Llegó Aterrizó En América Rabbi Wentworth Arthur Matthew Se encontró O Se Estuvo Junta O Conoció A A Dice Barbadian Born O sea Nacido De Barbados El Hombre Nacido De Barbados Nombrado Rabbi Arnold Josiah Ford Quien Habría De Ser O sea Habría De Convertir En En El En Enseñador De Rabbi Wentworth Arthur Matthew Ford Era Una Persona Llena De Conocimiento Rico En Conocimiento Él Hablaba El Árabe El Hebreo Y El Amhárico Él Usaba Una Yarmulc Es decir Un Turbano Que Cubría La La Cima De Su Cabeza Vemos Aquí 42 Minutos La Cima De Su Cabeza Y Él Era Líder O Lider Lideraba Una Congregación De Israelitas En Harlem Llamada Beth Benay Abraham Y Una Asociación Muy Allegada A Marcus Garvey Dice Ford Josias Ford Eventualmente Se Migró A Etiopía Donde Él Esperaba El Fundar Una Colonia De Repatriados Americanos Negros Pero Él Pasó Falleció Durante La Invasión Italiana Del País Es decir De Etiopía En 1936 Rabbi Wentworth Arthur Matthew Tenía Había Formado Su propio Su propia Comunidad De Adoradores En 1919 Llamado Los Commandment Keepers Los Guardadores De Los Mandamientos Congregación Hebrea Etiope El Templo Es También El Subjeto De Un Documentario Bueno Información La Cual No Tiene Sentido Repetir Dice Central Al Judaísmo De Rabbi Wentworth Arthur Matthew Fue Su Creencia De Que Él Y Otros Congregantes Negros No Estaban Adoptando Una Religión Extranjera Sino Que Regresando A Algo Que Era De Ellos Que Era Nuestro Que Es Nuestro Y Había Sido Nuestro Desde El Tiempo De Los Profetas Rabbi Arthur Wentworth Arthur Matthew Dice Que Su Religión Habría De Descender O Habría De Tener Fuentes De Muchos Recursos Extendidos El Judaísmo Afro Karabie O sea Del Judaísmo De La Religión Afro Karabie Del Misticismo Del Garbi Y Y Sus Mesajes Eran Revelatorios Así Como Pasaron Los Años Y En Especial Después De Que Ford Josiah Ford Se Había Ido A África Él Se Convertió En El Torch Bear O sea En El Que Carga La Torcha El Encendedor Cuando Encendieres Del Judaísmo Negro De Traidor De No Traidor De Que Es Traicionero O sea Traidor De Que Trae La Luz Y Enciende Las Lámparas En Orden Para Iluminar Sobre La Palabra De Yehova Que Se Encuentra De Yehova Nuestro Dios Que Se Encuentra Al Otro Lado Del Cuarto En El Tabernáculo Es decir Las Sagradas Escrituras Pero Nosotros Rastafari Elaboramos Sobre La Voz Dice Matthew Fue Como Moisés Un Congregante Me Dijo Los Guardadores De De Los Mandamientos Se Convertieron Como Las La Oficina Central De De La Resugerencia O La Resucitación Del Judaísmo Negro Dijo Revino Jailu París El Nacido En Etiopía Anciano Que De La Comunidad De 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 La Comunidad Y En Algún Tiempo Por Una Vez Líder De 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 Esta Comunidad El Monte De Correo Rabbi Wentworth Arthur Matthew También Enseñaba Clases De Hebreo Y También Daba Instrucciones De Kabbalah De Kebel Ocasionalmente Tocaba En Un Grupo Conjunto Musical Con Guitarra Saxofón Tamborines Y Piano Para Acompañar Los Servicios Veamos Aquí Bueno Vamos a Evitar Esto Dice En 1924 Rabbi Wentworth Arthur Matthew Estableció La Orden Real De Los Hebreos Etiopias Lo Después Del Curso De Más De Cinco Décadas Es decir 50 Años Él Ordenó Más De Veinte Rabinos Y En 1940 Había Más o Menos 200 Miembros De La Congregación Para Los Años De 1960 Había Quizás O sea Miles De Israelitas Negros Y Judíos Negros Que Estaban Esparcidos A Trás Del País Con Congregaciones En Nueva York Pennsylvania Ohio Y Virginia Vamos a ver Qué más Podemos Aquí Mencionar Pues Bueno Dice Aquí Que Falleció En 1973 Con Esto Vamos A Pausar Esta Presentación Solamente Como Como Dijimos Queríamos No más Expander Un poco O Elaborar Un poco En Relación A De Hecho En Conmemoración Porque Acaba De Pasar La 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 Memoria El Recordatorio Del día Que fue Concebido Sobre La Tierra En Su Forma Natural Pero Más Importante Es El Cambio Espiritual Damos Gracias A Todos Por A A A A Vamos Aquí Cerramos Las Bueno Shalom Rastafari Nos C- C-